¿Cuál es el partido de San Germán? La importación de gente que quizás no ha hecho números a la hora de anotar, pero ha hecho un trabajo enorme a la hora de salir y dar descanso y defender duro. Creo que para jugar como jugamos tenemos que rotar mucho a la gente. Estoy muy contento porque es un grupo muy trabajador, un grupo joven. Y bueno, es importante esta victoria, pero no tenemos más tiempo más que descansar hoy para mañana volver a trabajar. El refuerzo que le llegó prácticamente en estos días, hizo un juegazo hoy aquí en Mayagüez. Mientras vaya conociendo el sistema de usted, que es un sistema europeo, el equipo se va a ir acomplando. ¿Qué podemos esperar de San Germán después de estas dos victorias? Hay que esperar que seamos un equipo como el de hoy, que sea un equipo competitivo, que tengamos ambición, que no nos creamos nada después de haber ganado en la cancha del campeón, que yo creo que sería un grave error. Tener mucha humildad porque, como decía tú antes, para todos somos uno de los equipos más débiles de la competición y lo único que podemos hacer es salir a la cancha a pelear y darlo todo. ¿Qué le puede soltar a esa fanaticada de San Germán, que es bien explosiva y apoya a su equipo? Bueno, pues que está claro, trabajamos para ello, para que estén contentos. Ayer fue un día duro en el que ellos nos ayudaron a ganar. Hoy hemos sacado un juego muy importante en la carretera ante todo un campeón. Y creo que es momento para que ellos lo celebren y que nos ayuden el miércoles que es el siguiente juego. Buenas noches. Buenas noches.